Los peces tienen un órgano que los ayuda a lastrar llamado vejiga natatoria, y cuando se llevan a la superficie a la fuerza con un anzuelo y una caña, el cambio de presión hace que la vejiga natatoria se expanda muchas veces hasta el punto de que no pueden volver a las profundidades. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de varotrauma. Los dispositivos de descenso son herramientas con peso que descienden rápidamente al pez a la profundidad en la que los gases de la vejiga natatoria se vuelven a comprimir naturalmente. Hay tres tipos de dispositivos de descenso básicos. Está el dispositivo de pinza de labio, el dispositivo de anzuelo de labio y el elevador con peso, que esencialmente es un cajón para botellas de leche con pesas a los costados. Cuando hay una depredación intensa en el área, los dispositivos de descenso tienen el potencial de bajar al pez a la profundidad de captura rápidamente donde se pueden refugiar en el sistema de arrecifes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!